Música Vecinos del sector Puerto Nuevo fueron los nuevos beneficiados del operativo odontológico móvil que tiene por objetivo entregar atención oportuna a pacientes mayores de 20 años. El alcalde, Patricio Marchanulloa, gestor de la iniciativa, que incluye además atención a pacientes frustrados y alumnos de los liceos de la comuna, llegó hasta el lugar para conocer las atenciones dentales que recibirían los pacientes. Mira, esta es la segunda experiencia que estamos en dos poblaciones. Vamos a seguir todos los bienlizados en las poblaciones restantes. Estamos prestando un servicio con odontólogos y algunos otros especialistas. Todo lo que es extracción, lo que es tapadura, en fin, que es muy difícil, da la escasez de los profesionales. Que no es fácil, digamos, llegar al consultorio, ¿no es cierto?, y alguna atención a este dental. Y por eso he tomado la decisión de salir a terreno con otros profesionales que les quiero agradecer el día bien, el día sábado. Así que, súper bien, yo creo que la comuna lo acoge muy bien esto, porque no es fácil, reitero, pedir horas dentales. Y después también con los dirigentes aquí, una estación como de inquietud que me las conozco ya. El tema del paradero, un acceso, y eso yo lo vamos a arreglar a corto plazo. Estamos prestando unos materiales y vamos a cumplir con eso. Durante el operativo se realizan atenciones de tapaduras, limpieza y extracciones. Los vecinos y dirigentes agradecieron esta jornada. Bueno, nosotros en este momento, por lo que se está haciendo, agradecidas del alcalde, porque, como decía anterior, es muy beneficioso para nosotros que se hagan estos operativos, porque en este sector hay mucha gente que sí necesita de poderse arreglar o hacerse una limpieza dental. Total, porque, si bien es cierto, acá hay una población muy vieja y hay mucho adulto mayor que les cuesta llegar al consultorio. Entonces, esta es una gran oportunidad para las personas que no pueden llegar allá. Y una gran oportunidad para nosotros, ver al señor alcalde y poderle plantear nuestras peticiones que tenemos en la población, que no son muchas, pero muy necesarias. Aproximadamente, ¿cuánta la gente ha beneficiado? Bueno, en este momento, solamente 16 personas. Esperamos de que esto continúe y que puedan volver a este lugar para poder que hayan otras personas que se puedan beneficiar con este operativo. Así que ahí también todo depende del señor alcalde. Entonces, vamos a ver si después pudimos seguir con esto, porque, como le digo, que acá el barrio se compone de mucha gente adulta mayor y quedaron muchos afuera ahora. Entonces, si es que el alcalde lo permite, podamos después volver a tener este operativo acá en nuestro sector. 16 pacientes fueron los beneficiados en este nuevo operativo odontológico y afirmaron estar muy contentos, ya que reciben atención de calidad, sin espera y, por supuesto, gratuita. Bien lo que están haciendo, que uno nunca lo esperaba, porque hay mucha gente que no se puede atender y le sirve esto para que se atiendan. Es bueno lo que haga el alcalde. Está bueno, está bueno que se haga este operativo. La gente de escasos recursos, en vez de no alcanza para tener plata, para ir a un dentito particular, y esto está bueno que se haga. De ir a sacar horas, porque tienes que levantarte como a las 6 de la mañana. Tiempo igual. Tiempo, horas y todo lo demás. Yo creo que está bien, porque lo adelanta para una. Así no se hacen largas filas. Estos operativos dentales se repetirán en todos los sectores de la comuna de Lota y beneficiarán a los más de 35.000 pacientes de los Centros de Salud Familiar de la Comuna. Lota. Avanzamos contigo.